Esta noche es la cita de la noche de fantasías, aquí vienen todas las candidatas que están representando cada uno de los barrios de El Corralito de Piedras y vendrán todas con sus trajes de fantasía a vivir una noche especial, una noche mágica aquí en esta plaza, en esta plaza emblemática ya tradicional de estas festividades novembrinas. Todas las comitivas han venido a respaldar cada una de sus candidatas que esta noche se mostrarán al pueblo cartagenero aquí en esta plaza donde todos nos hemos dado cita para venir a decirle sí a las festividades novembrinas. Bueno, nos encontramos con la directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, Berta Arnedo. Buenas noches, Berta. Nuestro saludo desde Periódico El Sol. Hola, un saludo muy especial a todos, gracias por estar aquí acompañándonos. ¿Qué tienen que decirle a los cartageneros en esta festividad de novembrina? Bueno, que comenzó la fiesta, que ya estamos en el baile más grande de la ciudad, celebrando la independencia y que los esperamos a todos. ¿Qué tenemos en estas festividades novembrinas de especial para Cartagena? Bueno, una gran noche de fantasía hoy en el marco de la afrocolombianidad. Mañana el desfile en traje de baño, el viernes el gran desfile en homenaje a los hombres de la independencia y salsa a la plaza. También estaremos acompañando a la comunidad LGBTI. Y por supuesto, el sábado será el gran día, el 11 de noviembre, nuestro grande desfile de la independencia en la avenida Santa Andrés. ¿Qué invitados especiales vienen este año? Campeche México, el ballet de Campeche México será nuestro invitado internacional. Carnaval de Barranquilla, silleteros de Antioquia, las mejores compasas de todo Bolívar y todo el talento local. Estaremos justamente en este gran desfile. Tenemos que ponernos a la expectativa porque parece ser que este año las fiestas van a ser superadas. Pues han ido creciendo con el apoyo de todos los cartageneros, de todos los sectores. Hemos ido entendiendo que es una fiesta de todos, no del IPCC ni de la alcaldía. Y creo que en la medida en que sigamos queriéndola y apropiándonos, tendrá que seguir creciendo. Y fueron 30 las candidatas que desfilaron esta noche en esta entrega de fantasía en homenaje a la afrocolombianidad en estas festividades novembrinas. Ya están los jurados tomando nota del diseño que ganará esta noche. Aquí compiten varios diseñadores locales y regionales. Fantasías, vestidos elaborados, muy trabajados, que nada tienen que envidiarle a las reinas nacionales de la belleza. Luego les entregaremos los nombres de las candidatas que esta noche ganarán el primero, segundo y tercer premio en esta gala de la afrocolombianidad. Desde Cartagena de Indias, Nereida Guerrero, periódico El Sol, donde la noticia brilla para todos. Suena, suena, busca, bien, suena. Suena, busca, bien, suena.